Y precisamente sobre este tema recibimos más información de la mano de nuestro corresponsal en Bogotá, Milton Henao. Milton, adelante, ¿cómo avanza esta movilización? Efectivamente, compañeros, continuamos en esta movilización de los 330 mil maestros que existen en Colombia. Nos encontramos con uno de ellos, William, Agudelo William, hablar un poco acerca de los principales reclamos de los maestros colombianos. Sí, el Magisterio colombiano hoy se movilizó exigiéndole al gobierno de Santos que cumpla con los acuerdos firmados en el mes de mayo. Es triste que tengamos que salir de nuevo a exigirle al gobierno que nos dé la nivelación salarial, que tengamos un servicio médico digno para todos los educadores y para todos los colombianos. Estamos decidiendo también que no se aplique ningún tipo de evaluación para los maestros del 278 que asciendan directamente en el escalafón, tal como quedó contemplado en los acuerdos de mayo. Entonces, eso le estamos decidiendo al gobierno nacional y al gobierno distrital que retire el proyecto de acuerdo 235 en el cual se dan las vigencias futuras para mantener la privatización de la educación. William, muchísimas gracias. Bueno, también los maestros han rechazado el reciente nombramiento de la ministra de Educación, Gina Parodi, a raíz, según ellos, del nefasto papel que realizó en el Servicio Nacional de Aprendizaje, considerado así esta institución como la universidad de los sectores menos o más vulnerables, más bien, de este país. Es la información que se genera desde la capital de la República. Regreso a nuestros estudios en Caracas. Milton, gracias.